Yo Colombia, papá, no te metas porque te partimos las patas, yo hago music, imagínate. Oye, me encanta y burlón. El estudio para el casa, ¿no? Oye, yo website. Yo, my music. Porque no estoy pa' que nada me atrase. Ay, man. Ok, me escucha bien. Dale tuyo pa' el cacer. Porque nada me atrase. Yo sigo del estudio pa' que nadie se atrase. Salgo del cacerío y de una pa' el estudio. Que nadie se atraviese porque da cualquiera a fundo. Yo nunca me hundo, siempre ando por los cielos. A veces con María o solo porque quiero. Pero no me desespero, yo confío en lo mío. Tengo un pus hijo de puta y me paro en todo lío. Porque si te pones bobo de una, te destruimos. Tírate la tefiera pa' que sientas este ritmo. No es terrorismo, tampoco vandalismo. Aquí lo que hay es fino con metal y palestino. Pa' que quieran pasarse, venga ya de ser su bingo. Seré así de malo, como dice huele chimbo. Esto es fufa music, amo activo con los gringos. Es castigulao haciendo rudo y fanatismo. Otros dicen que no, solo suena nuestro team. Y yo me río de todos ellos, ya sonamos hasta en Berlín. Oh, ya sonamos hasta en Berlín. Wow. Wow. El Invencible. Yo soy Raime. Lo cambio. Oye. Castigulao. Freestyle Manip. Crash vez. Recap ます. implementation. SustY. Thank you. Need a pack, API morCK, Jasperas. Senior tiempo. Toe Necesitán. Y ya están en Internet. Es la cuenta de que no lo haremos pasado. Y ya está en Berlín.